En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que está en lo escondido, que nos desafía a saber buscarlo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas. Y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. Esta semana que meditamos las parábolas del reino, en el capítulo 13 de San Mateo, hoy día se nos desafía a poner la atención en la búsqueda insistente. En la búsqueda que cuando encuentra aquello que es tan valioso, el tesoro escondido o la perla fina, es capaz de priorizar este hallazgo y de sacrificar todo lo demás para realmente adquirir aquella prenda tan significativa. Eso de venderlo todo para quedarse con el campo, donde está el tesoro o la perla fina, implica sin duda una renuncia, un desprendimiento, pero que se hace por una ganancia que es incalculablemente mayor que lo que se sacrifica. Digamos que tengamos nosotros siempre, como tuvo el santo de Asís, esa capacidad de desprendimiento, en su caso, hasta el punto de la desnudez total, para que el gran tesoro que es Cristo y su reino sea lo más importante. Pobres respecto, quizás, de cosas del mundo, pero ricos para ganar el reino de los cielos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.